Están apostando por un periodismo de calidad y te invitan a que tú también lo hagas. Porque para contar la verdad, no basta con periodistas independientes. Además, se necesitan medios libres frente a los poderosos. Infolibre es un periódico sin ataduras económicas con grupos empresariales, sostenido por sus lectores y que sólo responde ante ellos. Puedes contribuir a desvelar y difundir la verdad suscribiéndote o haciéndote accionista de Infolibre. Entra en infolibre.es Infolibre. Solo nos debemos a ti.